En pleno camellón de la calzada Lázaro Cárdenas, entre el puente atirantado y los arcos del milenio, se levanta una enorme escultura de acero forjado. Se trata de una obra más del llamado Programa de Arte Público del Ayuntamiento de Guadalajara. La escultura es el rostro de una mujer con una corona de flores que mira hacia el oriente. Los automovilistas que circulan por carriles centrales de Lázaro Cárdenas de oriente a poniente ven de frente la escultura de aproximadamente nueve metros de altura, mientras que quienes van de poniente a oriente no logran distinguir la figura. La obra continúa rodeada de material de construcción y una lona plástica, que seguramente serán retirados una vez que la pieza sea inaugurada. Noticistema José Luis Escamilla